Mi abuelo vio el titán y que se hundió en el mar Y subiendo este hielo que no importa En su bello en el cielo Y sin su orden no lo puedo continuar La verdad es que lo que ahora no quiere crecer No va a vivir sin que se aclaró en un ratón Y mi suelo vacío se agregó mi mano que en el mes Me da una boca dentro de un bolsillo Decía estar dormido, pero me despido Tengo mis caras en un lugar de mi fe Y pasamos como mi esponja Y voy a salir como siquiera Tengo mis caras en un lugar Y me lo vende en esa envidia sobre el mal Y me subido en tu nombre anual Mi abuelo vio el titán y que se queda Y no me en un espíritu de mi mamá Y subiendo este hielo Y sin su orden no lo puedo continuar Ahora entiendo que ahora no quiere crecer No deja vivir sin que se aclaró en un lugar Y yo lloró adiós Y yo lloró adiós Si algo viene a quien regresa Y pego una ruta dentro del bolsillo Decía estar dormido, pero me despido Lloras y tarra mía Lloras Tengo todo lo que ella no puede comprar Pero no la tengo a ella Tengo todo lo que ella no puede comprar Pero no la tengo a ella